candidato Vamos vamos ¡Vamos, Sal! ¡Vamos! Así todas, Sal. ¡Vámonos! 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 Ahora te toca. Está bien, ahora te toca. Ahora vas a flor y sienta. ¡Tiene la pata gambada! ¡Claro! ¡Las ochu! ¡Armándola! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí entra! ¡FALLASAAAAA! ¡Vamos a fallar, Karol! Tengo nuestro que salió en cielo, el espíritu salió. ¡Ya vela, ya vela! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Nada, nada! ¡No!